Era para el 1986 o 87 que esta iglesia, 86 que esta iglesia tenía como 12 o 15 personas y ahí estaba Lolita que era una de las jóvenes de esta iglesia Hoy día ella es abuela, quiere decir que ella constantemente ha estado durante ese tiempo bajo sol, bajo lluvia y bajo trueno Así que con ustedes la evangelista Lolita Parral Dios le bendiga mucho más Es un hermoso privilegio estar en la casa del Señor Nos gozamos por este privilegio que Dios nos ha regalado Y si vamos a impartir la palabra del Señor es aún mayor el privilegio Gloria a Jesucristo, como el pastor lo ha dicho, ya tengo mucho rato por este territorio Y la verdad que hasta que Cristo nos diga algo diferente, aquí seguimos Gloria al Señor, que lindo es mi Cristo Es un hermoso privilegio pertenecer a la iglesia de Jesucristo Y es un privilegio también pertenecer a la iglesia, a la Biblia Gloria a Dios De verdad hermanos que esto de predicar la palabra del Señor Es lo más maravilloso que a mí me pudo ver sucedido En el año 86, como el pastor lo recuerda, cuando yo llegué a esta iglesia Nunca me hubiera imaginado que Dios me tenía escogida para un privilegio tan hermoso Como es ser portadora de la palabra del Señor De verdad hermanos que muchos privilegios Dios nos concede en esta tierra Pero ninguno es tan valioso como ser predicador del Evangelio Como llevar buenas nuevas de salvación Como ayudar a que el hombre, la raza humana, se reconcilie con Cristo Jesús Y ser nosotros ese medio Los ángeles añoran ese deseo Pero sabe Dios se lo concedió al hombre Que lindo es el Señor Es un privilegio hermanos porque esto no solamente es mío Sino también es de mi familia, mis hijos, mi esposo El cual ha tenido que tener mucha calma conmigo Porque esto de predicar la palabra del Señor Es un compromiso serio, no es un juego Esto es algo grande y la familia es partícipe de todo esto Pero también gozan de gran privilegio Esto hermanos es lo mayor, es lo más grande, es lo más hermoso Que nos pudo ver sucedido Vamos a ponernos en comunión, vamos a orar porque el tiempo ha avanzado Y la verdad que el predicador siempre se prepara para un largo mensaje Pero como que el tiempo ha querido ya reducirse Todos en comunión Padre en esta hora venimos delante de tu presencia Te damos las gracias por tu gran amor Por tu gran misericordia Por este día que nos concede llevar palabra de salvación Palabra de vida eterna Pongo este pueblo en tu mano Señor amado Aquel que vino por primera vez a este lugar Como aquel que lleva muchos años en este lugar Sé tú hablando a nuestra vida Señor a través de tu palabra Mira aquellos hermanos Padre bendito Que están aquí mi Dios quizás enfermos de su cuerpo Quizás habilitados por diferentes circunstancias Por situaciones Pero en esta hora Maestro Santo Invocamos que el Espíritu Santo Tenga todo control de nuestras mentes Unge mi cabeza Unge mis labios Unge mis cuerdas vocales Unge todo mi ser Me pongo en tus manos Me cubro con la sangre de Cristo Y a cada persona aquí presente Unge lo Señor amado Para que reciban tu palabra Y que puedan ser bendecidos Fortalecidos A través del Espíritu Santo Gloria a Dios para siempre Quiero agradecer a los pastores de la Iglesia de la Biblia Ya que ellos fueron esas personas Que de primero cuando yo llegué a este lugar El pastor siete y media de la mañana Lo más tarde llamaba Porque iba a recoger las personas No crean que todo ha sido fácil Ha sido difícil Muchos de ustedes quizás no saben Lo que esta Iglesia ha tenido que trabajar Y ver durante tantos años Para poder ver lo que ahora tenemos Y vamos para adelante con la ayuda del Señor Esto no se queda acá Porque mientras Cristo no haya venido El Evangelio seguirá siendo predicado Las personas seguirán siendo capacitadas Para llevar palabra de salvación y vida eterna Así que estamos agradecidos Porque las personas que Dios puso en esta Iglesia No iban de paso Sino que iban para quedarse Gloria a Jesús Voy a pedirle que nos vayamos Sabramos nuestra Escritura En Segunda de Crónicas Segunda de Crónicas Capítulo 20 Y en el versículo 12 y 13 Gloria a Jesucristo Todos lo tenemos Segunda de Crónicas Capítulo 20 12 y 13 Y la palabra de Dios se lee En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y a su letra dice Oh Dios nuestro No los juzgarás tú Porque en nosotros No hay fuerza contra tan grande multitud Que viene contra nosotros No sabemos qué hacer Y a ti volvemos nuestros ojos El 13 Y todo Judá Estaba en pie Delante de Jehová Con sus niños Y sus mujeres Y sus hijos Gloria a Jesús Sé el nombre del Señor glorificado Y el Espíritu Santo Trayendo Bendición a nuestras vidas Voy a estar predicando en esta tarde Con el tema Poniendo la mirada En Cristo Pon tu mirada en Cristo Gloria a Jesús Esta porción bíblica que hemos leído Aquí es Josafat El Rey Josafat Hablando esta palabra del Señor El Rey Josafat Hermanos Fue un hombre Que estuvo gobernando En Judá Y en la tierra de Efraín Y este hombre Cuando tomó ese reinado Josafat Era un hombre que tenía 35 años Y gobernó Durante 25 años En ese tiempo Y la Biblia dice Que Josafat Hizo lo correcto Delante de Dios Josafat Fue un hombre Que fue Privilegiado Porque fue Hijo De Asa Quien también hizo La voluntad de Dios En su tiempo Cuando estuvo gobernando Y al morir Asa Recibió esa posición O tomó esa posición Josafat Y que también hizo La voluntad de Dios La Biblia lo declara Como un hombre Temeroso a Dios Como un hombre Que dirigió Ese pueblo Hacia Dios Hacia lo correcto Hacia adorar al Señor Pero nosotros vemos Que Josafat Fue un hombre Que la Biblia Lo describe Como un hombre Que puso defensa Que puso vallados Durante ese tiempo En el territorio De Judá Y Efraín El cual él gobernaba Y que puso Allí también jueces Fue un hombre Que tuvo Levantó vallados Tuvo cuidado De ese pueblo En cuanto a la seguridad Se refiere En contra de los enemigos Que ese pueblo tenía Pero No solamente Se quedó ahí Sino que Josafat También dirigía Al pueblo Hacia Dios En santidad Ya que Josafat Era un hombre Temeroso de Dios Estaba dirigiendo A este pueblo Sabiamente Así a Dios Dirigiéndolo Como conquistar La bendición De Dios Y como mantenerse En armonía Con Dios Porque a veces Nosotros podemos Asegurar Muchas cosas Como nuestro futuro Como nuestro diario Vivir Pero olvidarnos Que lo que más necesitamos Es tener esa conexión Con Cristo Es por eso Que mi tema En esta noche Mi tema En esta noche O en esta tarde Es No quites La mirada De Cristo Pon tu mirada En Cristo Poniendo La mirada En Cristo Como usted lo quiera Discernir En quien yo pongo Mi mirada La tengo puesta En los hombres En el líder La tengo puesta En mi seguridad En mis finanzas La tengo puesta En mi familia La tengo puesta En una nación Donde es muy diferente A la nación Que la hermana Describí En este lugar Cuando estaba hablando De misiones Una ciudad Un país Nopal Yo tuve La oportunidad De trabajar Con una persona De Nopal Y ella me contaba Varias situaciones Que se daban En Nopal Situaciones difíciles Discriminativas Sobre todo Pero pobreza Pobreza Y más pobreza Y es por eso Que esta gente No tiene Una libertad En Cristo Porque están Esclavizados Por el pecado Donde Cristo Donde Cristo No está Hermanos Hay ausencia De presencia De Dios Y donde hay ausencia De Dios Va a haber Todo tipo De calamidad Porque el que Trae la bendición A nuestra vida Y la estabilidad Social La estabilidad Económica Pero sobre todo La seguridad En Cristo Es que alguien Nos dirija Hacia Cristo Es que alguien Nos dirija Y nos enseñe Quien es Cristo Y que nosotros Podamos ver Esos ejemplos En esos líderes En esos hombres Valientes Que un día Determinaron Ser siervos De Dios Y que Dios Mismo los escogió Y cuando Dios Escoge hermanos No hay quien Se pueda hacer Un lado Porque este hombre Josafat Había sido Privilegiado En doble manera Ya que su padre También era un rey Así que este era Hijo de un rey En doble manera En dos maneras ¿Por qué? Porque tanto Biológicamente Como también Espiritualmente Son privilegios Que no todo ser humano Los tiene Pero nosotros Tenemos el privilegio De ser los hijos Del rey de reyes Y del señor De señores Y no hemos quitado La mirada Del Dios vivo Porque el Dios vivo Que dirigió A Josafat Para ser guía De ese pueblo Y conducirlo Hacia la rectitud Ese mismo Dios El que nos está Dirigiendo a nosotros En este tiempo Pero fíjese Que este hombre Un hombre de 35 años Cuando tomó Ese reinado Es un hombre joven Imagínese Cuantos hombres De 35 años Hay acá Con una responsabilidad Tan grande Pero tan privilegiada A la vez Como es conducir El pueblo de Dios Porque Judas Al pueblo de Dios Y Efraín también Pero sabe Que sucedió Que a este hombre Le llegó el día malo Le llegó el día difícil Le llegó el día De la preocupación El día En que Satanás Se había levantado En contra De este pueblo Y en contra De este hombre En contra Del siervo De Dios En contra De Judá Y de Efraín Ahí es donde Este hombre Empieza a experimentar Josafat Que estábamos Viviendo Un momento duro En el versículo 1 y 2 Del capítulo 20 Que acabamos de leer Dice que le llegó Noticia Que los mohamitas Y los hijos de Amón Se habían levantado En contra de él Todos los sirios Y que esa gente Hermanos Era gente enemiga Del pueblo de Dios Esa gente Está representando A Satanás A veces nosotros Como iglesia de Cristo Ahora en este tiempo Nosotros vemos Circunstancias Que nos toca vivir Como familias Como iglesias Como individuos Tú como joven Vives tu situación La dama como dama Vive su situación La pastora Como pastora Vive su situación El pastor Vive su situación Hay ataques Que son individual Para una persona Que son singulares Pero hay ataques Que vienen Para todo un pueblo Para toda una nación Y este hombre Como representante En ese momento Del reino De los cielos Como hombre guía Para este pueblo Que es el pueblo De Dios Estaba viviendo El momento de la angustia Porque le llegó noticia Se han levantado Los enemigos Y vienen estos pueblos Contra ti Vienen contra Tu reinado Aunque él había Levantado jueces Y tenía Sus tropas Que lo cubrían Pero hay algo Que a mí me impacta Si usted vuelve A analizar Los versículos Que leímos Él fue donde Jehová Dios de los ejércitos Y le dijo Mira No tenemos Como defendernos No sé qué hacer No sé qué hacer Pero él Si supo Qué hacer Que era venir A Dios Solicitando ayuda Y no nada más Solicitó ayuda Sino que Él hace una confirmación Y dice Volveremos Nuestros ojos A ti Si usted Lo analiza Ahí está En el versículo 13 En el versículo 12 Pondremos nuestros ojos En ti De ahí sale el tema De este mensaje Porque mis ojos Están puestos En Jehová Dios de los ejércitos Y yo espero Que usted tenga Sus ojos puestos En Jehová Dios de los ejércitos En el que le dio La vida El que nos sacó Del pecado El que pagó Un precio alto En la cruz del Calvario El que nos rescató Para vida eterna Y es por eso Que allá nosotros Hermanos En el libro de Juan En el capítulo 6 De ahí por el versículo 50 51 Ya desde el 46 En adelante Nos habla Que el que come Del pan Del verdadero pan Que descendió Del cielo Y bebe De la verdadera bebida Que descendió Del cielo Que es la sangre De Cristo Dice que no morirá Sino que vivirá Porque dice Que ese pan No es como el pan Que comió El pueblo de Israel Cuando iba cruzando El desierto Sino que Porque ellos comían Pan que descendía Del cielo Pero era un pan Para el estómago Era un pan Para que no murieran De hambre Pero el pan Que nos representa Y la palabra Del Señor En ese libro De Juan En el capítulo 6 Es un pan Que dice Que no morirá Que es para vida eterna Que el que come De ese verdadero pan Y bebe De esa verdadera bebida Esa persona No morirá Sino que vivirá Hablando En un sentido espiritual Hablando De que aunque yo Me vaya a la tierra Después de que Deje de respirar Mi espíritu Está vivo Y está en lugar De reposo Está con Cristo Está para vivir Una vida eterna Con Cristo Jesús No en dolor No en tristeza No en angustia Sino en paz Porque en vida No separé Mis ojos Del Dios vivo Del Dios todopoderoso Del que nos ha dado vida Del que nos rescató Y aquí Josafat En ese tiempo Jesucristo No había muerto En la cruz todavía Pero ya Él tenía A Jehová Dios de los ejércitos Y Jehová Dios de los ejércitos Hablaba con él Y le daba la palabra Y él como siervo Del Dios vivo Era dirigido Por el Espíritu Santo Y él le dice No sé qué hacer Pero sí sé Que pondremos Nuestros ojos en ti No nos deviaremos Y ahora Él nos dice A nosotros A través de su palabra No te devi No devi Es tu mirada No te desenfoques De Cristo Mantente firme Porque qué bonito Es hermano Josafat Estaba reinando Había sido El hijo de un rey Estaba todo En armonía Estaba todo En paz Hasta que llegó El ataque Del enemigo Y así sucede En este tiempo Con nosotros Los hijos de Dios A veces Hay tiempos De bonanza Hay años Donde ni siquiera Un catarro Le da a la persona Por lo cual Yo doy gloria a Dios Porque si algo Dios me ha regalado Hasta este día Es una salud Pero reconozco Que Jehová Dios de los ejércitos El que me guarda Con propósito El que lo guarda Usted con propósito Para testificar De su grandeza De sus proezas Para que nosotros Veamos que él Nos tiene en el hueco De su mano Pero sabiendo hermano Que llegará el momento Difícil Ha llegado el momento Difícil a mi vida También Claro que sí Y yo estoy seguro Que usted tiene su historia Usted tiene su testimonio Donde usted ha tenido Que pronunciar Lo que pronunció Josafat No sé qué hacer Pero volveremos Nuestros ojos Estarán puestos en ti Pero miren En el versículo 3 Ahí dice Hace dos cosas Josafat Del mismo capítulo 20 En el versículo 3 ¿Sabe qué es lo que hace Josafat? Dice que humilla Su rostro Humilla su rostro Para consultar a Dios Qué lindo es Que yo no llegue Como que mira Aquí yo soy La grande Aquí yo soy tu hija Cómo es posible Que permitiste Que vinieran estos pueblos A atacarme Cómo es posible No, él dice Que humilló su rostro Ahí lo tiene usted En el capítulo 20 Versículo 3 De segunda de crónica Dice Humilló su rostro Para consultar a Dios Ese fue el primer paso Que hizo Josafat Y sabe cuál fue El segundo paso Que dio Allí mismo se lo dice Dice que convocó A toda la nación De Judá A un ayuno Y dice que ahí Estaban los hombres Las mujeres Y los niños Y los hijos Allí estaban todos Estaban como en un momento De que aquí no hay nada más Que hacer Aquí el único Que nos puede salvar De estos enemigos Porque los enemigos Que venían Los tenían temblando Así como nosotros A veces Tenemos que cruzar Valles espirituales En el espíritu Batallas fuertes Donde no sabemos De dónde vendrá La respuesta Sabemos que el único Que tiene la respuesta Es Cristo Jesús Pero eso solamente Se va a dar Cuando nuestra mirada No se desvíe Cuando no nos desenfoquemos Cuando no pongamos Nuestra mirada En el problema Y pensemos Que el problema Es más grande Que Dios Sabe que la palabra Del Señor Nos enseña Algo bien precioso No pienses Que tan grande Es el problema No le digas A Dios Que grande Es tu problema Dile al problema Que grande Dios Dile a tu problema Que grande Dios Dile a tu problema Que tú tienes Libertad en el espíritu Que si tú estás Enfermo del cuerpo Tienes el doctor De doctores Que tú no tienes Seguridad de salvación Él te da seguridad Porque el enemigo Puede atacar tu mente Y haciéndote sentir O pensar Que no eres salvo Y que si algo Te sucede No vas con Cristo Tal vez Trayéndote a memoria Situaciones Que quizás Tú has cometido O has hecho O has vivido O has practicado Pero déjame decirte Que Dios No tiene memoria De tu pasado Dios tiene memoria De tu presente Y de tu futuro Pero tú tienes La arma Para darte cuenta Y rechazar Todos esos pensamientos Porque son Las armas Que Satanás Utiliza Para debilitar El pueblo de Dios Y es allí Donde la palabra Del Señor Se cumple Donde Él dice Diga el débil Fuerte soy Diga el débil Fuerte soy Cuando tú te sientes Débil en la fe Cuando tú te sientes Desmayar Cuando tú sientes Que no vas a poder Cuando sientes Que no tienes La arma en tu mano Cuando sientes Que tú estás ahí Como medio tambaleando Ahí tú tienes que decir Yo soy fuerte En Cristo Jesús Y yo no voy a Desviar mi mirada Yo no voy a Yo no me voy a Desenfocar solo Porque estoy viviendo Esta situación Déjeme decirle Que yo he vivido Situaciones difíciles Donde probablemente No importando La hora de la noche La hora de la madrugada He tenido yo Que doblar rodillas Y pero también He tenido que decirle Señor no estoy sola Tú me prometiste A mí Y yo aquí estoy Obedientemente ¿Sabe por qué? Porque todo aquel Que tiene familia Todo aquel Que tiene hijos Yo le digo a la juventud Juventud Ahorita tú te enamoras Ahorita tú vives Tu vida Pensando que todo Es un jardín de rosa Pero yo te tengo noticias Nadie llega al cielo En un saltito Porque el cielo Está bastante alto Aquí solamente Va a llegar aquel Que reconozca Como reconoció Josafat Que él no tenía Nada que hacer Que ese Ese hombre Esos pueblos Esas naciones Que se habían levantado Que los mohamitas Eran fuertes Que los hijos De Amón Eran fuertes Pero que más fuerte Era al Dios A cual ellos Habían creído Y servido El Dios De sus padres El Dios De los antepasados El Dios De los héroes De la fe Pero sabe que Nosotros en este tiempo Vamos a enfrentar Situaciones difíciles Yo me acuerdo Que en mi juventud Todo era flores Todo era lindo Y sigue siendo lindo No me estoy quejando Déjeme decirle Que soy una mujer Muy bendecida En muchas áreas De mi vida En muchas áreas De mi vida Soy más que bendecida Más que victoriosa Pero Josafat Estaba siendo victorioso Era un hombre bendecido Su pueblo Estaba bendecido Porque no hay bendición Más grande Que ser el pueblo De Dios Más sin embargo Eso no indica Que no vendrá La aflicción Pero es ahí Nuestra actitud Es ahí donde Nosotros tenemos Que mostrar Quienes somos Que actitud Pondremos Cuando llegue La situación difícil ¿Cuál será Mi respuesta? ¿Desviaré Mi mirada? ¿La preocupación Me ahogará Y perderé La paz? ¿O vendré A los pies De Cristo Y le diré Señor aquí estoy La respuesta No la tengo yo Pero la tienes tú Y yo soy tu hija Yo sé que no me vas A dejar perecer Y si algo Llegara a suceder Yo sé que tú Tienes control Estoy aquí Aquí En mi aquí Señor Pero yo no me voy A desviar Me voy a mantener Firme Y eso fue lo que Hizo Josafat Josafat convocó Al pueblo No nada más Fue el solo Convocó A todo el pueblo Este pueblo Era el pueblo De Dios Era un pueblo Obediente Es así como La iglesia La Biblia Que amamos al Señor Con todo nuestro corazón Verdad que amamos al Señor Con todo nuestro corazón Y que venga lo que venga Vamos a estar siempre Diciéndole Señor Aquí estamos Porque no hay nada Mejor que tú No hay nadie Que nos pueda dar Lo que tú nos has dado Quizás hermanos Hay personas Con situaciones duras Pasando quizás circunstancias Pero déjame decirle Que todo hombre Y toda mujer de Dios Las pasará Pero no las va a pasar solo Sino que el ángel de Jehová Va a estar con usted El ángel de Jehová Va a estar ahí Mostrándole que usted No está caminando solo Sino que tiene a Cristo Mire se humilló su rostro ¿Qué es humillarse? ¿Qué es humillar el rostro? ¿Qué es humillarme yo Completamente? Mi alma y mi espíritu Delante de Dios Es reconocer que yo no tengo Las habilidades Para resolver esa situación Que yo no tengo el arma Para salir de esa situación Que yo de mí misma No lo puedo lograr Que mi familia Necesita la mano de Dios Mis hijos necesitan La mano de Dios Que aunque yo tuviera El mejor diploma Guindado en mi pared Aún con todo y eso Dependo de Cristo Y cuánto más Cuando hay enemigos En mi contra Y todos nosotros Tenemos un enemigo Estamos siendo perseguidos Satanás tiene sus ojos Puestos En cada uno de nosotros Puestos Para derribar la fe que tenemos Porque Él vino a matar ¿Qué es lo que Él quiere matar? Mi fe primeramente Porque por esa fe Es que yo soy fuerte No porque yo en sí Sea fuerte Sino por la fe Que tengo en Cristo Jesús Porque la fe que tenemos En Cristo Jesús No es la fe que tienen Muchas personas En algo muerto En algo perecedero O en algo temporal La fe que nosotros tenemos Es en el Dios vivo En el creador del universo En el dador de la vida Y eso es lo que a nosotros Nos mantiene firme Lo primero que el enemigo Va a tratar de llegar a hacerle Es desviarlo Que su vista Que su pensamiento Se desvíe Que en vez de mirar a Cristo Vea esas cositas Que lo entretienen Como las películas Como la música Como el sexo libre Como la droga Porque todo eso Está allí disponible A la disposición Hay libertad Para mucha juventud Y aún para damas Caballeros Perderse Si se quieren perder Pero también Hay mucha libertad Para agarrarse De la mano de Cristo Entonces el enemigo Llegará De muchas maneras Ya la iglesia La Biblia Ni las iglesias Ni los concilios Están peleando Con armas Con fusiles No, no, no La palabra de Dios Lo declara bien claramente En el libro de Especio Que dice que nuestra batalla Y nuestra lucha No es contra sangre Ni carne Como estaba peleando Josafá Josafá tenía que ser Enfrentado a esos pueblos Enemigos Pero nosotros Somos Combatientes Con las huestes celestiales Que se mueven En los aires Los que me dicen A mí Lolita Tú no puedes Los que le dicen A usted Efraín Tú no puedes Pedro Tú no puedes María Tú no puedes Mira lo que hiciste Mira como cometiste Es falta Mira como le fallaste A Dios Ese es un ejército Que trae desánimo Al que le deja La puerta abierta Pero cuando el desánimo Quiera entrar Cierrele la puerta Y recuérdele Que su nombre Está escrito En el libro de la vida Y que usted tiene Quien pelea por usted Que usted tiene El que va a guerrear Por usted Lo único La única condición Que tenemos es No desviar Nuestra mirada De Dios Humillarnos Hacia Él Reconociendo Quien es Dios Que representa En nuestra vida Y darnos cuenta Que sin Él No podemos Hacer nada Convocar Ayuno Convocar Ayuno ¿Por qué Convocar Ayuno? Porque cuando Nosotros Venimos a Dios Es porque Estamos humillados Reconociendo Que solicitamos Su ayuda urgente Necesitamos La ayuda Convocar Ayuda A Dios Convocar Al pueblo Ayuno Para poder Solicitar Ayuda De Dios Pero a veces Nosotros hermanos Yo siempre digo Y creo que En alguna ocasión Yo lo he comentado Con algunos hermanos Que muchas personas Tomamos tiempo De vacación Tiempo libre Nos vamos Una semana Hay personas Que conozco Que se van Hasta por dos Tres semanas Y hay gente Que hasta por un mes Déjeme decirle Yo nunca he hecho eso Yo no puedo estar Lejos de mi casa Por tanto tiempo Y no es porque Yo esté atesorando Una casa Sino porque Hay que realmente Tener cuidado De la familia Tener cuidado Del hogar Tener cuidado De lo que Dios Ha puesto en nuestras manos De nuestras responsabilidades Pero sabe que A veces nosotros Tomamos todo ese tiempo Para que nuestro cuerpo Se relaje Pero no tomamos tiempo Para venir a los pies De Cristo A veces lo primero Que sentimos Es cansancio Y vamos rápido Y obedecemos Ese síntoma De cansancio Sin saber Que es el armamento Que esa es La fuerza contraria Enviada por Satanás Utilizando nuestro mismo cuerpo Nuestra misma mente Diciéndote No descansa Que vas a ir a hacer Mira la hora que es Ya es tarde Acuéstate Necesita dormir El doctor dice Que si no duermes Ocho horas No vas a estar bien Pues yo déjeme decirle Que cuando duermo menos Es cuando más fuerte estoy Cuando duermo tres horas Es cuando más fuerte estoy Cuando duermo cuatro horas Es cuando mejor funciono Cuando como menos Es cuando más energía tengo ¿Sabe por qué? Porque la energía Que da Dios No es la misma Que da la comida No es la misma Que del sueño Cuando estamos en Cristo Él es nuestra fortaleza Él es nuestra guía Él nos sustenta Pero para eso Hay que humillarse Esa es la actitud Tener ese patrón De humillación Delante de Dios Tener nosotros Esa disciplina De que necesitamos Venir a los pies De Cristo Y alimentarnos De esa palabra Y de la oración Porque si no hacemos eso Vamos a desviar Nuestra mirada Vamos a desviarnos Del Rey de Reyes Y Señor de Señores Y eso es lo que No queremos hacer Todo esto sucede hermanos Todo este relato Del capítulo 20 Sucede hermanos Cuando Él convoca a Yuno Y Él arma Una gran conversación Con Dios Pero hay una parte Que me impacta Que está en el versículo 14 Dice que en el versículo 14 Yo no se lo voy a leer Dice que estando En esa asamblea Pero usted lo puede leer Si gusta Había un joven Un joven levita Hijo de Zacarías Ese joven Tenía una comunión Directa con el Espíritu Y ese joven Le dice A ese pueblo Oigan todo Lo que Dios Tiene que decirnos Y en resumidas palabras Lo que Dios le dice A este joven A través del Espíritu Santo Es no se adrementen No tengan temor No tengan miedo Que yo estoy Con ustedes Eso es lo que les hace saber Hay una respuesta Del Dios vivo En ese momento Para ese pueblo Que está angustiado ¿Por qué? Porque está siendo Atacado por los enemigos Pero eso es lo mismo Que ocurre Con el tiempo Con el cristiano De este tiempo El cristiano De este tiempo Tiene el Espíritu Santo Allí estaba este joven Que después de oír El relato Lo que Dios le dice Lo que Dios dice A través de este joven Ese pueblo Estoy yo segura Que pudo respirar Con más profundidad Más relajado ¿Sabe por qué? Porque nosotros Confiamos en Dios Pero cuando vemos Una señal Como que Recobramos más fuerza Es como cuando Dios Nos habla a través De un sueño O Dios nos habla A través de una palabra Y sentimos Que esa palabra Es como si hubiera Sido escrita Directa para mí Para aquella situación Que tal vez estoy viviendo Para aquella angustia Y sentimos Que esa palabra No es de nadie Sino que es nuestra Y la hacemos nuestra En ese momento Ahí estaba El Espíritu de Dios Para consolar al pueblo Y sabe lo grande Que es el Señor Que este pueblo Recibió instrucciones Allí se la dan Todo el capítulo Cómo era que Dios Iba a pelear Con ellos Cómo era que Dios Les iba a dar la victoria En contra de los hijos De Amón Los mohamitas Y hasta sirios Que se habían agregado A ellos Eso era tremendo hermanos Porque eran ejércitos Poderosos Capaces de atemorizar A Josafat A su reino Y a su nación Pero sabe que No importa Qué tan grande Es el dardo Que se levanta En contra de ti De tu familia De tu ministerio De quien tú seas En Cristo Jesús Yo te recuerdo A través de la palabra Del Señor Que así como Dios Estuvo con el pueblo De Judá Y el pueblo De Efraín Así como estuvo Con Josafat Como guía de ese pueblo Está con nosotros Está con todo cristiano Que le cree al Señor Y que no debía Su mirada Que no debía Su fe Sino que se mantiene Firme En lo que ha creído Y confesado Porque esto No es mantenerse Firme Cuando todo Marcha bien Cuando todo Es un jardín De rosa Esto es mantenerse Firme Cuando tú sabes Que estás viviendo Una situación Dura Difícil Y que tú sabes Que tú mismo O tú misma No la vas a solucionar Es ahí cuando nosotros Somos imitadores De lo que dijo Pablo Que hemos Primero que hemos Aprendido a vivir En cualquier circunstancia Agradecidos con Dios No desmoralizados Porque algo resultó mal No Agradecidos con Dios ¿Por qué? Porque hemos aprendido A agradar a Dios A adorar a Dios A servirle a Él En momentos de escasez Como en momentos de bonanza En momentos de salud Como en momentos de enfermedad ¿Por qué? Porque nuestra mirada Y todo nuestro ser Sabemos que depende de Dios Y colocamos Toda nuestra confianza En Jehová Dios De los ejércitos Y pensamos Que no hay mal Que dure cien años Que eso ya va a pasar Y que veremos La gloria de Dios Que veremos La gloria de Dios Así que sin importar Lo que está pasando La iglesia de Cristo En este tiempo Quizás tú allá Que me escuchas A través de las redes sociales No sé en qué lugar Del mundo Quizás tú Estás pasando dificultad Quizás no tienes Que comer Quizás no tienes empleo Quizás hay alguien Enfermo en tu casa Quizás estás abatido Muchos están tratando Hasta de suicidarse Son situaciones difíciles Pero la palabra del Señor Te dice en esta hora En Cristo está la respuesta No te desvíes Sino que mira el blanco Que es Cristo Mira a Jesucristo Que el enemigo Tú lo estás visualizando Como valiente Pero más valiente Es al Rey de Reyes Y Señor de Señores A cual tú entregaste Tu vida Gloria a Jesucristo Y miren lo que sucede Con este Con esta situación Con este hombre Con este joven Este joven hermano Proyecta más fe en ellos En el versículo 14 Proyecta mucha más fe En este pueblo Porque oyen la voz de Dios Y las instrucciones En el versículo 15 Dice Y dijo Oíd Judá Todos vosotros Moradores de Jerusalén Y tu Rey Josafat Jehová Dice Así no temáis Ni os amedrentéis Delante de esta multitud Tan grande Porque no es vuestra La guerra Sino de Dios No es vuestra La guerra Le dice ese pueblo Sino de Dios Porque no se habían levantado En contra del pueblo En sí Sino que en contra de Dios Porque ese pueblo Agradaba a Dios Porque Josafat Había dirigido Este pueblo Hacia Dios ¿Sabe lo que Josafat Había hecho? Los había enseñado A ser adoradores Si usted lee Todo ese capítulo Es precioso Los había enseñado A adorar En voz alta ¿Y sabe por qué Los había enseñado A adorar en voz alta? Porque yo Como yo siempre Le digo a mi hijo Dewell Le digo Dewell Hay cosas Que tú las tienes Que orar en secreto Pero hay cosas Que tú las tienes Que pronunciar A los cuatro vientos Porque tú quieres Que Satanás Te escuche Y que si hay algo Que está por ahí A tu alrededor Salga huyendo Porque no va a resistir La presencia Del Dios vivo Porque no va a resistir Que un joven Como tú Quiera agradar a Dios Porque él ha tratado Y seguirá tratando De sacar Y de desviar Nuestra mirada Y que nosotros Empecemos a desmayar A drementarnos Porque le hace creer Que su teoría Es una teoría fuerte Y que nosotros No hemos visto A Dios Que nosotros Solamente estamos aquí Porque nos han hecho Creer algo Pero realmente Yo he experimentado A Dios En todas las facetas Dios me ha hablado A través de su palabra A través de sueños A través del Espíritu Santo De muchas maneras He experimentado La obra de Dios En mi vida He visto el cambio En mi vida He visto el cambio En mi casa En mi hijo Dewell Y aún en Junior Que no está en esta iglesia Ni en ninguna todavía Pero déjeme decirle Que está en la memoria De Dios Porque si yo le soy fiel Ese muchacho Déjeme decirle Que está experimentando Cambios Y yo tengo Una petición Grande delante De Dios Y siempre le digo Señor El sueño Que tú le dejas A Junior Dárselo a Porcha Como confirmación Porcha A su muchacha A su señora A su esposa Como usted lo quiera poner Yo le digo Para que no haya duda En ninguno de los dos Y sabe que Si yo me mantengo fiel Y mi esposo Se mantiene fiel Al Señor Más fiel es Jehová Dios de los ejércitos Que cumplirá Su promesa Yo no me dejo Adrementar Porque hubo un tiempo Que el enemigo Te puede hacer pensar O creer Que ya no se puede Pues yo le tengo noticias Si se puede Porque Cristo Está con nosotros Si se puede Porque el Rey de Reyes No nos ha abandonado El brazo de Jehová No se ha cortado Y su oído Sigue estando atento Al clamor De todo aquel Que no se ha desviado Porque no le buscamos Al Señor En momentos de aflicción Sino que confesamos Su poder y su gloria En todo tiempo Sino que creemos En sus proezas En sus milagros De rescate De salvación Y como producto Y ejemplo de eso Estamos acá nosotros Usted cree que nosotros Éramos tan lindos Y tan buenos Y tan santitos Que es por eso Que estamos aquí Es todo lo contrario Estamos aquí Porque éramos malos Éramos pecadores Éramos perversos Éramos gente Con una mente Sin Cristo Con un corazón vacío Pero cuando el Espíritu De Dios llegó A nuestra vida Nos transformó Cuando la presencia Del Señor Llegó a nuestra vida Hizo cambio En nosotros Quitó la venda De nuestros ojos Y nos hizo ver La grandeza de Dios Y es por eso Que ahora No nos atemorizamos Por nada De lo que el mundo Nos quiera ofrecer O nos quiere intimidar O lo de que el enemigo Venga Y diga Te arrebato los hijos Para angustiar a la madre Para angustiar al padre Yo le digo A los padres En esta hora Si tus hijos No están sirviendo Al Señor Sele fiel a Dios Tú Al cien por cien Entreguemos nuestra vida Al Señor No al cincuenta No al sesenta Sino al cien por cien A Cristo Jesús Porque yo le tengo noticia A los padres También que tienen Sus hijos jóvenes Nunca el enemigo Va a usar otra arma Más poderosa Según él Que es Quitarte la paz En tu hogar A través de tus hijos De quitarte el sueño A través de tus hijos Porque ningún padre A mí me pueden pisotear A mí me pueden amarrar A mí me pueden hacer Lo que me quieran hacer Y no hay problema Porque yo soy una persona Que practico el perdón Que vivo la gracia de Dios Pero los muchachos no Porque ellos no han tenido Ese encuentro todavía No se han desarrollado Y yo te digo A ti madre A ti padre Que estás en este lugar Ahora clama por tus hijos Ahora ayuna por tus hijos Ahora dale la gloria A Dios por tus hijos Ahora date cuenta Que no tienes que desvelarte No hay necesidad De pasar eso Tú tienes la oportunidad Porque tus hijos Están chiquitos Si yo hubiera tenido Todo el conocimiento Que de los últimos Diez años para acá Y de esa relación Tan estrecha Con el Espíritu Santo Déjeme decirle Que muchos problemas Hubieran sido evadidos Pero sabe por qué El enemigo entra A la juventud Y a los adolescentes Sobre todo Porque los adolescentes Están tratando De buscar su identidad Están buscando Cómo deshacerse De los padres Y desprenderse Un poco más Porque ya se sienten Grandes Y el enemigo Aprovecha ese momento ¿Para qué? Porque esa es una arma Poderosa Para que la madre Y el padre Empiecen a preocuparse Y estén en angustia En agonía Y ya desvíen su mirada Y la pongan En el problema Que están viviendo Y quiten los ojos Del Dios vivo Pero yo le digo En esta hora Y yo le digo Al diablo En esta hora El problema Puede estar ahí Pero Cristo También está ahí Y Cristo es mucho más poderoso Nosotros hemos creído En un Cristo de poder Y no nos vamos a desviar Nuestros pies Van a continuar firmes Nuestros ojos Van a continuar firmes Vamos a estar Sin desviar la mirada Tenemos nuestra mirada Y nuestro enfoque En Jehová Dios De los ejércitos No en el problema No en la angustia No en la enfermedad Si tu cuerpo está enfermo También Dios Tiene sanidad Porque ese es el ejército Al cual en este tiempo Muchos tienen que combatir Las enfermedades En sus cuerpos Las angustias Que tienen Las limitaciones Otros están batallando Por rescatar Su propia vida De algunos vicios De algunas actitudes Que todavía A Dios no le agradan Y tu sabes Cuáles son Porque para estar Consagrado a Dios Hay un patrón Hay un manual Y si yo Cuando oro El Padre Nuestro Le digo al Señor Santificado sea tu nombre Yo tengo que estar Santificada También para Él Yo tengo que estar Separada de todo pecado De todo lo que contamina De todo entretenimiento Que lo que hace Sustentar tu carne Tu alma Pero que tu espíritu Se pone triste Porque no hay nutrición Para Él Lo único que alimenta El espíritu Es la palabra del Señor La adoración a Dios Y aquí vemos a Josafat Enseñándole a su pueblo Guiando al pueblo de Dios Que adorar a Dios En voz alta Es bueno Porque el enemigo Lo escucha Y el enemigo Sale huyendo Pero Dios También lo oye Y uno se libera Se liberta Se siente libre Si había ataduras Sale volando Porque el enemigo Trata de atar la mente Hay personas Que yo observo allá Como me siento atrás Observo que hay personas Que como si tuvieran Glue en sus manos Como si estuvieran Amarrados totalmente Pero no pueden Levantar su mano Y sabe Yo le digo En esta hora Yo viví ese tiempo Yo lo conozco muy bien Yo sé que eso Significa atadura No hay libertad En el espíritu Absoluta Quizás usted Salvo Claro que sí Pero sabe Que está sucediendo Que Satanás Lo está oprimiendo Para que usted No pueda gozar De las riquezas Que Dios tiene Para usted Al usted sentirse Así como amarrado Que no tiene libertad De alabanza No tiene libertad De adoración Que usted no es capaz De gritar un gloria a Dios Que usted no es capaz De hacerlo ni aquí Donde está En medio de cristiano Medio lo va a hacer Menos lo va a hacer En su casa Menos lo va a hacer En su trabajo Menos lo va a hacer En la calle Porque si usted aquí Donde hemos venido A adorar al Señor Donde hay presencia De Dios Donde hay manifestación Del Espíritu Santo Aún aquí se ve gente Que está batallando Contra ese ejército Que se ha levantado En contra de su mente Y lo tiene allí Oprimido Déjeme decirle Que Jehová Dios De los ejércitos Vino a darte vida Y cuando Él dice Que Él vino a darte vida Es para que vivamos Una vida plena Una vida en plenitud En Cristo En gozo En paz Hermano Gozo y paz No es ausencia De problema Gozo y paz Significa Que yo puedo adorar Al Señor En todo tiempo Yo puedo exaltar El nombre del Señor En todo tiempo Aunque esté bregando Con alguna situación O alguna circunstancia Pero tengo la paz De Cristo en mí Que cuando es tiempo De adorar al Señor Lo adoro con toda mi alma Con todo mi corazón ¿Sabe por qué? Porque para todo hay tiempo Hay un tiempo Que es para adorar al Señor Y no le podemos Traer una alabanza Al Señor mediocre No le podemos No le podemos Traer una alabanza Que está ahí Abriendo los labios Pero con su corazón O su mente En otro lado Déjeme decirle Que la alabanza Que Dios quiere Es aquella alabanza De aquellos hombres Que le adoramos En espíritu Y en verdad En espíritu Y en verdad Es adorarle al Señor Cuando nosotros Nos hemos separado Para Dios Eso es adorar al Señor En espíritu Y en verdad Separados para Dios No vendidos Con Satanás No vendidos Con las cosas del mundo No pensando En los deleites De la carne Sino que estamos Deseando Que nuestra alabanza Agrade a Dios Que nuestra alabanza Sea recibida Con agrado Que suba Como ese aroma Fragante Esos son los adoradores Que Él busca Adoradores Comprometidos A agradar a Dios Ese es un adorador Que le adora En espíritu Y en verdad Comprometido A adorar a Dios Y no comprometido Con los deleites Que le ofrece el mundo O que le presentas Satanás Hemos sido llamados Hermanos En este tiempo A poner nuestra mirada En Cristo Jesús Y en todo tiempo El siervo de Dios O la sierva de Dios Que quiera ver Su gloria Y que quiera ser Más que vencedor En contra de sus enemigos Déjeme decirle No hablo del enemigo De su vecino No hablo del enemigo De su familiar Ni enemigo de la iglesia Mucho menos Ni en su trabajo Hablo de esas Huestes celestiales Que utilizan La misma concupiscencia Que hay En algunos Todavía Y que eso Lo hace Deviar Su mirada De Dios Esas son Las malicias Que atacan Mucho más En este tiempo A la juventud A los adultos A las damas A los caballeros Aún a los niños Hay niños Que si ellos No tienen Lo que ellos quieren Usted puede ver Que no aceptan Lo que los padres Le dicen ¿Por qué? Porque ellos ya Vienen con eso De la rebeldía Y la rebeldía Es una de las cosas Que aleja A la humanidad De Dios Nosotros tenemos Que entender En todo tiempo Hermanos No cuando las cosas Están marchando De la perfección O a la perfección No Sabe que tristemente Yo hablaba Con una sobrina Que tengo allá En Dallas No en Houston Perdón Que ella se congrega En una iglesia Y ella me comentaba Que ellos eran Como 50 personas Antes de esta pandemia Una iglesia pequeña Pero que predique El evangelio Como usted no tiene Una idea En todos lados A través de las redes sociales Pero déjeme decirte Que me dice Que ahora Hay de 10 a 15 personas Quiere decir Que las personas Que estaban congregándose En esa iglesia Desviaron su mirada Perdieron el enfoque Y ella tristemente Me decía La iglesia Se siente vacía Le digo Pero no hay por qué Sentirse vacío Porque donde hay dos Que realmente Quieran servir al Señor Ahí va a estar La presencia del Señor Y Él va a traer Más gente Y yo le dije En la iglesia mía Ahora es cuando Realmente estamos cosechando Ahora es cuando Estamos más en fuego Ahora es cuando Estamos viendo La victoria del Señor ¿Por qué? Porque nosotros Nos hemos dado cuenta De que la vida Del hombre Es frágil Y que de un momentito A otro Desaparecemos De esta tierra Y que es cuando Más nosotros Tenemos que serle Fiel al Señor Y no ser intimidados Por los armamentos O por los ejércitos Que se levantan En contra nuestra Sino que nosotros Somos ese pueblo Que no debía Su mirada Y que mantiene Sus pies firmes Y ceñidos Sus lomos Con el apresto Del evangelio Sabiendo que Cristo viene pronto Y que la iglesia Del Señor Pronto desaparecerá De esta tierra Así que prediquemos El evangelio A tiempo Y fuera de tiempo Enseñemos La palabra del Señor No solamente verbal Sino siendo luz En este mundo De tiniebla Siendo ejemplo Para otros Que ellos no escuchen Un eco de voz Sino que vean Un ejemplo viviente Que camina Que se mueve Y pero que vive La palabra del Señor A eso nos ha enviado El Señor Hacer luz En este tiempo Difícil Y duro Nos tocó vivir Una generación Donde el Espíritu Santo Puede reposar En cada uno de nosotros No solamente En los reyes No solamente En los profetas No solamente En los sacerdotes Sino que en toda persona Que le abre su corazón A Dios Si tú eres un joven El Espíritu de Dios Déjame decirte Que quiere morar en ti Tú eres una señorita El Espíritu de Dios Quería ser morada en ti Tú eres una dama El Espíritu de Dios Quería ser morada en ti Tú eres un caballero El Espíritu de Dios Quería ser morada en ti Tú eres una visita Que está aquí Por primera vez Y no ha recibido a Cristo Él quiere ser morada en ti Pero el primer paso Es que vengas a Cristo Tu nombre sea escrito En el libro de la vida Y Él va a morar en ti Gloria a Jesucristo Él es el mismo Ayer y hoy Él sigue peleando Por nosotros Él no ha abandonado A su pueblo Ni a su iglesia Cuantos creemos Que tenemos A Cristo de nuestro lado La palabra de Dios Dice que Dios Estuvo con Josafat Y yo le digo En esta noche Dios está con usted Porque todo aquel Que quiere caminar con Dios Dios va a caminar Con usted Solamente Él se aleja Cuando yo le cierro la puerta Gloria a Jesucristo Pongámonos de pie En esta hora Que lindo es el Señor Aleluya Gloria